¿Cómo están? Qué gusto saludarles a través de la pantalla de Fútbol 8. Estamos felices, estamos de plácemes. El fútbol mexicano está de vuelta desde casa, llevándole el primero de nuestra doble cartelera. Pachuca enfrentándose a Necaxa en este Guardianes 20-20. Verificando que todo esté correcto, va contando a las jugadoras. Ahí también Monserrat González con un largo antecedente. Eva Espejo con el cubrebocas, siempre atenta ahí al costado de la línea de Cal. Y bueno, todo dispuesto mientras mira su cronómetro la árbitra central, sus dos cronómetros para decirnos qué privilegio estar cerca del balón a través de Fox Sports. Pleito casado con Fanny Grano, pero no se marca nada. Pelota por el centro, qué bien la bajaron. Atención, proyectan largo. Este sale Sorcini. Necaxa quiere el primero. El recorte, Necaxa, el remate. ¡Ay, ay, ay! En dos ocasiones cerca Necaxa al final a las manos de Silvia Machuca. Qué buena jugada de Sorcini. El recorte que hace, y eso hace que al final a Machuca le termine cayendo la pelota suavemente. Que por cierto, Marion Reimers por poco le fue una mala pasada. Ya se le andaba queriendo escapar, pero alcanzó a recuperarse muy bien. Sufrí Gustavo Mendoza, acá Carla Nieto, proyecta. Este es Fátima Arellano. ¡Arellano! ¡Gol! 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 ¡De Pachuca! Están ahí Narváez y también Carla Nieto. Y atención, el movimiento a la finta y después va a venir el cobro a primer palo, pero antes el cabezazo defensivo. Ya aparece la chicle es fierro, la baja. ¡El remate! Ya no habría tarjeta. Eso es lo que vamos a ver a partir de este año en las nuevas reglas del arte. Carla Nieto aparece con esos buenos centros que la caracterizan. La arquera que sale, la pelota queda a la deriva. Se marcó una falta en ataque, será saque de arco y ya piden las asistencias. Entre lo que fue González con todo a rechazar y evidentemente lo que va la delantera, me parece que choca con la guardameta al final de cuentas, pero de que se llevó un duro gol. Ahí está el choque, es un poquito de los dos, como que Monserrat González fue tan con todo. Ya viene Sumico Gutiérrez, Gutiérrez, otra vez con Martínez, Martínez el recorte es buenísimo al Salavista. Juegan cortito con Narváez, otra vez Martínez que le devuelven, Martínez que insiste, no tiene con quién. Abre por la banda izquierda, Sumico Gutiérrez, el centro, el remate. Posición adelantada, estaba a punto de gritarlo, pero alcanzo a ver la mano del árbitro Gustavo Mendoza. Tenemos a Sumico Gutiérrez, también ex de la Policía Federal, al igual que Lisbeth Ángeles. Acá viene Ana Paola López, juega con Narváez, Narváez, la arquera. En el fondo, Monserrat González, manteniendo por lo pronto el 1 por 0 y Pachuca es cada vez más peligroso. Totalmente destacable esta situación en el equipo de Pachuca. Ya convocada el Preolímpico, además cuidado, esta es Ana Paola López. López aguanta un tiempo, va a jugar al costado de la derecha. El remate, a un lado, otra vez se la perdió Pachuca. Apareció Fátima Arellano y seguimos, 1 por 0. Es superior. Y aquí, sin problemas, en el fondo se quieren deshacer de la esférica. Ya aparece Narváez, que la baja. Se le acerca Martínez para ayudar, decide ir largo, largo, buscando otra vez a López. A ver qué es lo que puede hacer la ex de Pumas, el recorte de López. Pero va contra 3, nadie la acompaña. López, sola, sola, López. A un lado. Pero qué jugada hizo la delantera de Pachuca. Pero por poquito era un golazo después del último recorte. Sí, 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 ya nos estábamos saboreando ese golazo. Va a venir el remate. Acá va a venir Narváez, Narváez, Zúmico Gutiérrez, Gutiérrez, el remate. Tiene la pelota por un lado. Se prepara nuevamente Carla Nieto. A ver qué es lo que puede hacer la capitana. Le va a pegar directo, va a centrar. ¡Nieto! Por un costado. Otro aviso de Pachuca, pero no encuentran cómo meterlo en la cajita. Estamos llegando ya al último tercio del encuentro. Blanqui Serrano que reciben los linderos del área. ¿Qué puede hacer Serrano? ¡Oh! ¡Monserrat González! Y empieza a gigantar su figura. Y acá va a venir Carla Nieto. Ya le mete esa posibilidad de jugar de poste. Berenice Muñoz. A ver qué arma por acá el conjunto de Pachuca. Gianni Madrid con el centro. Pasado. Blanqui Serrano la pelota. Te lo platico ahora porque también entró. Bueno, acá va a venir el conjunto de Necaxa. El cobro muy por arriba. Y ahí aparece Blanqui Serrano. Pero sí está Carla Nieto. López para rematar. Aparece también Berenice Muñoz. Va a venir con el cobro. Blanqui Serrano. ¡El remate! La pelota que pasa a un lado. ¡Cuántas oportunidades! Acá va a venir otra vez Necaxa. Pero está muy partido el equipo. A ver si acá puede hacer algo. Estefany Hernández. La de Manzanillo. ¡Manda el centro! Era muy bueno. A segundo palo. Llegaba el remate. Pero no puede. Paulina Castro. Me parece que esa es una asignatura pendiente a lo largo de este torneo que se irá trabajando. Pero ojo con las definiciones. ¡Cuidado! Se quedaba cerca. Valeria Mesa que no se acerca. Y ahí entonces Leslie Horta ya jugando por el costado de la izquierda. Aparece este servicio filtrado. Berenice Muñoz. Muñoz. Berenice Muñoz. Saca la arquera. Berenice Muñoz. ¡Gol! 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 ¡De Pachuca! ¡Apareció de nuevo! ¡Berenice Muñoz! Después de tanta ausencia consigue el 2 a 0 para Pachuca. Un grandioso pase filtrado que le queda sola. La Berenice Muñoz recorta hacia la derecha se quita la guardameta. Capitana Carla Nieto aparece con el cobro. Dentro de la área no alcanzaba a llegar Alvarado. Otra vez desde afuera a Lisbeth Ángeles. Jugarle cara a cara a cualquier rival que se le ponga en frente. Justamente Alvarado quería pelear por esa pelota pero se están agotando ya los segundos. Y así Diana Estefanía Pérez Borja corre el telón. Nos dice que no hay más.